¡Suscríbete al canal! Así es, estamos filmando el video de la canción Yo No Te Extraño y ahorita estamos aquí, estamos haciendo las escenas con los actores y a nosotros nos toca la música y ahorita está el detrás de cámaras y nosotros estamos haciendo la entrevista en lo que ellos están filmando otros pequeños... ¿Y cómo se sienten trabajando en cine así? Porque esto es una película, pero en serio, porque traen tanta producción que se queda uno con el ojo cuadrado. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten bien? Sí, que otros hagan el video porque no son actores. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama usted, compañero? ¿Qué le parece esta experiencia de andar grabando un videoclip? Yo me llamo Miguel y sí, se me hace bien porque uno no es muy profesional como ellos. Sí, los actores, pero de todas formas platiquenme un poquito de la canción. ¿Usted me puede platicar un poco de la canción? Sí, hay más o menos la canción que dice Yo no te extraño. Es de un muchacho que lo deja a su mujer y no se va a ver acá el muchacho este. Órale, pues Los Vagos Vagos. Yo les recuerdo con una canción que me encantaba. Ustedes van bien. Ahí la llevan, ya han sido tesoneros y han seguido los consejos de su papá, que es un señor que conocemos también y que ha trabajado mucho con ustedes. Y es un orgullo ver que son una familia. Qué buena onda que están trabajando juntos. Gracias, gracias. Pues sí, seguimos los ejemplos de mi papá y estamos echándole ganas ahorita con esta canción que va a entrar. Primero Dios, ya yo nomás que terminemos el video y vamos a entrar en la radio y espero que le guste a la gente. Se llama Yo no te extraño y básicamente de que muchos nos relacionamos con la canción Yo no te extraño. Y pues ahí está. El video va a quedar muy bien. Esperemos que a la gente le guste y que nos sigan apoyando. Perfecto, Vaguitos. Pues para que la gente los encuentre, ¿a quién le pregunto? Que la gente los encuentre en internet, por ejemplo, YouTube, Twitter, Face, todo eso. ¿A quién le pregunto? ¿Quién sabe más de eso? ¿Usted? Pues todos sabemos. En el Facebook es Los Vagos. Los Vagos y está la página oficial de YouTube también que son Los Vagos. Nomás que ahorita la vamos a remodelar todo por lo nuevo que estamos haciendo. Entonces hay un poquito de cambios para toda la gente por ahí que sigan en sintonía. Nomás que vamos a hacer un poco de cambios. Perfecto, Vaguitos. Pues de verdad un honor encontrarlos. ¿Se acuerdan cuando anduvimos ahí de gira en San José, California? ¿Con quién platico? ¿Con usted? ¿Se acuerda? Sí, sí me acuerdo. Sí, con todos. Ahí estaba hablando. Estaba hablando con su papá y esa fue una buena gira. ¿Tantas partes que han ido? ¿A dónde más han ido? Portland, Oregon. Ahí con usted. Ahí estaba usted también ahí presente. Fuimos a Oregon. No me acordaba que habíamos ido a esa gira. ¿Cómo se llama usted, compañero, y qué toca en el grupo? Yo me llamo Victory y soy bajista y segunda voz de Los Vagos. Perfecto, señor. ¿Y usted? Marcos Riestra, primera voz y acordeón. Marcos. Y Abraham Riestra, bajo sexto. Perfecto. Miguel Riestra, baterista. Perfecto. Pues felicidades, muchachos. Ojalá que más adelante tengamos un poquito de las escenas del video para insertarlas en esta pequeña entrevista. Y pues sigan adelante. Algo más para decirle a su gente, a su público con respecto a esta producción musical. Claro que sí. Sigan en sintonía del señor Félix Castillo y sigan siguiendo a Los Vagos. Vienen buenas cosas y esperemos que a toda la gente le guste y que nos sigan apoyando. Vagos para mucho tiempo. ¿Y ustedes sí le recomiendan a la gente que sea vaga o no tan? Sí, hay que ser vagos porque si somos muy santos, como que no, ¿verdad? Hay que ser vagos, hay que ser un poquito de todo para disfrutar más la vida. Perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a hacer otro segmento donde les vamos a preguntar de su estilo musical, de las composiciones que les han pegado anteriormente y de lo que tienen proyectado para el futuro. Pero eso más adelante, aquí en Los Reyes de la Fiesta. Gracias. 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 Gracias.